En atención a una serie de solicitudes, Ramírez Marín entregó apoyos a un grupo de familias de Teabo y anunció la gestión de recursos para pavimentar calles y apoyar con tres toneladas de maíz a los campesinos de ese municipio. En presencia del alcalde de Teabo, Damián Pucnal, el legislador federal también se comprometió en poner en marcha el programa Pisos Firmes que Cambian Vidas y fomentar entre las artesanas la creación de pequeñas empresas, dotándolas de capital semilla para impulsar su producción y comercialización. El diputado anunció que apoyará también la realización de una expo para promover el trabajo de las artesanas y le pidió al alcalde que incluya en el evento una muestra gastronómica, ya que representa un atractivo más para atraer visitantes de Mérida y otros municipios del sur. El legislador yucateco explicó que esta serie de apoyos ayudan a entender las necesidades inmediatas, pero el objetivo central es combatir la pobreza a fondo y la mejor vía para hacerlo, es generar empleos y mejorar los ingresos en los hogares yucatecos. Notivisión